Aún tengo en mis recuerdos la noche en que te conocí No sabía que te volverías todo para mí Todo pasó como lo imaginaba Fue como el sueño que tanto esperaba Lo que buscaba yo algún día tener en ti yo lo encontraba Y de repente todo se nubló, mi mundo se apagó Y ya no estabas tú ¿De qué me sirve hacerte esta canción? Si el destino ya no se paró Y te vas, sabiendo que no volverás Y me quedo en silencio, amándose en mi soledad Y te vas Y aunque yo no lo supe ver Ya te estaba perdiendo No sabes cuánto me duele saber Que te vas Yo he nacido preguntándome dónde fue que fallé Te fuiste y todavía no logro entender por qué ¿Por qué te fuiste? Si todo estaba bien Si yo te amaba y me tocó perder Sé que el amor te había dejado otras heridas Pero escaparse nunca es la mejor salida Nunca entendiste lo que eras para mí Y cómo duele ver Y que te vas Sabiendo que no volverás Y me quedo en silencio Amándose en mi soledad Y te vas Y te vas Y aunque yo no lo supe ver Yo no lo supe ver Ya te estaba perdiendo No No sabes cuánto me duele saber Y que a pesar de todo El tiempo y el amor que en ti aposté a mi modo Se muere en este cuarto y yo me quedo solo Decime una respuesta Dime qué te cuesta Regalarme un segundo de tu tiempo Para escribir siquiera el final de ese cuento Jugar la carta del último intento Y si ya no hay más vuelta Cierra bien la puerta Y te vas Sabiendo que no volverás Y me quedo en silencio Ahogándose en mi soledad Y te vas Y aunque yo no lo supe ver Ya te estaba perdiendo No sabes cuánto me duele saber Que te vas Que te vas Que te vas Que te vas